Hola amigos sean bienvenidos a la Taller List de los Luchadores Místicos Y en esta ocasión pues vamos a seleccionar ya saben de peor a mejor luchador de esta clase Esta clase es una clase especial, es una clase que en la cual yo me he manejado muchísimo dentro del juego He utilizado muchísimos luchadores místicos y hay uno de ellos que prácticamente es mi favorito de casi casi todo el juego Así que pues bueno vamos a comenzar para la categoría de ya lleva mediosito que yo considero luchador malo Pues obviamente yo creo que van a estar de acuerdo Iron Fist es un luchador que nunca, bueno creo que en una ocasión fue mejorado que puede ir almacenando un poco más de demoliciones en el enemigo Pero pues en realidad no hace mucha diferencia, es un luchador simple la verdad Ahora si que no representa dificultad alguna, ni tanto como defensor, no haces tanto daño como algunos otros luchadores Entonces la verdad yo creo que en esta posición está correcto la verdad Iron Fist Inmortal es prácticamente lo mismo solamente que este luchador es como un luchador trofeo Porque es complicado conseguirlo al menos dependiendo de la rareza Yo solamente, de hecho en todo este tiempo que existe este luchador solamente tengo la versión de 3 estrellas No he tenido suerte con las otras versiones Otro luchador que ya también yo considero ya lleva mediosito sería pues Juggernaut Juggernaut a pesar de que él ya fue mejorado en otra ocasión Sigue siendo malo la verdad, no sirve más que para defensor, el daño de él es muy pero muy poco Y siendo un luchador como Juggernaut, un luchador emblemático dentro del universo Marvel La verdad que deja mucho que desear Colosso Imparable, Colosso Imparable es otro luchador que no les recomiendo ni siquiera comprarlo en la tienda de Loyalty De créditos de alianza en dado caso que tengan bastante créditos La verdad no vale la pena, solamente es un luchador trofeo más En el que pues sinceramente lo van a utilizar muy pero muy pero muy poco Bueno, pasemos al siguiente luchador que Considero ya lleva mediosito Jane Foster, Jane Foster es otra luchadora que la verdad es muy mala Ojo que esta luchadora va a ser mejorada Sin embargo a pesar del buff yo solamente la subiría a regular Ok, esto tómenlo en consideración cuando ya salga su mejora de la Jane Foster Por la nueva película que va a salir y todo eso le van a hacer un pequeño buff a Jane Foster Pero la verdad no es nada impresionante, nada del otro mundo Pero por el momento, en el momento que estamos haciendo esta lista Pues la considero, la verdad ya lleva mediosito Es la peor categoría que hay Y pues bueno, ahora pasemos al siguiente luchador Que yo también considero ya lleva mediosito Veamos Veamos Posiblemente Loki Posiblemente Loki Tal vez aquí algunos de ustedes difieran conmigo Podría incluso llegar a subirlo aquí a malo Loki solamente es bueno con una sinergia en específico Que creo que es la de Gela La que le da como 200k de daño Como en su especial 2 No recuerdo muy bien cual sinergia es Pero es lo único bueno que tiene Si, obviamente sirve para uno que otro jefe Sobre todo porque roba ventajas De hecho si, vamos a subirlo a malo Ahora que lo estamos tomando en consideración eso Porque no necesita sinergias Y puede llegar a hacer bastante daño De hecho hay una misión de Karina Que tienes que utilizar a Loki Entonces vamos a dejarlo en malo La verdad Ya lleva mediosito Creo que sería un insulto para él mismo Incluso Bueno Otro luchador Veamos, veamos, veamos Yo creo que Hasta ahí terminamos esa categoría Ok Vamos a subir ahora a la categoría de malos Ok Desgraciadamente Nuestro querido Doctor Extraño Ocupa este lugar Recuerden que Doctor Extraño Fue nerfiado hace mucho tiempo Antes él era considerado Uno de los pocos dioses dentro del juego Hablando de luchadores místicos Porque no había muchos De hecho hasta la fecha no sigue habiendo muchos Eh, bueno Eh, fue nerfiado Por lo cual La Una de las mejores habilidades Que Doctor Extraño tenía Era que se curaba demasiado Dependiendo del daño que hacías Te curabas muchísima vida Entonces ahora En la actualidad El daño que te puedes Perdón La vida que te puedes curar No va acorde al daño que haces Sino que está limitado Entonces sinceramente Es un luchador que Hasta el día de hoy Ya nadie utiliza Más que en arenas Y algunos incluso Ya ni en eso Ok Así que Pues bueno Pasemos al siguiente luchador Que Eh A ver Veamos Porque no hay tantos malos Como Como piensan No hay tantos malos Veamos Otro luchador que considero malo Bueno Si Dormammu Yo creo que este sería el último luchador Que Considero al menos yo malo Porque De ahí en más La habilidad que tiene De con su golpe fuerte De conseguirlas Eh Podría decirse Maldiciones Y luego hacer golpe fuerte nuevo Y hacerle un daño directo De De daño energético Al enemigo De ahí en más No hay nada Tiene un poco de regeneración Pero La verdad Es un luchador Super outdated Y No le han hecho un buff Yo creo que ya merece un buff Hace Daño de degeneración El Dormammu Pero pues La verdad El daño Comparado a otros Daños que puedes llegar a conseguir Con otros luchadores Es muy bajo La verdad Bueno Pasemos a la siguiente categoría Que es la categoría Regular En la categoría regular Vamos a comenzar Con Purgatorio Purgatorio es una luchadora Que salió Hace Aproximadamente Un año Es interesante Puede llegar a ser Una buena defensora Dependiendo En el nodo Que te lo pongan Es inmune a incineración Tiene Unas cuantas habilidades De que le deja Demolición al enemigo Entonces no puedes utilizar Ciertos luchadores Que son débiles A la demolición Como por ejemplo Fantasma No puedes utilizar Antorcha Contra ella A menos que Utilices La pre lucha De él Entonces puede llegar A ser útil Como atacante No la he utilizado Al menos yo mucho Sin embargo Puede llegar a ser Algo de daño Ok Puede llegar a ser Algo de daño Por eso es que ocupa Esta posición de regular Y bueno Pasemos al siguiente luchador Que también yo creo Que considero un luchador En la actualidad Que es regular Es Cosmic Perdón Perdón Ghost Rider Normal Ok Él tuvo un pequeño Cambio No tiene mucho Lo volvió Inmune A la incineración Antes no lo era Aunque a pesar De que él Está cubierto Totalmente de fuego No era inmune A incineración Al parecer Se quemaba Cada ratito Y le dolía Me imagino Hasta que lo volvió Inmune Y de ahí en más Lo consigo regular Chavos Podría subirlo A bueno Pero para subirlo A luchador bueno Tendría que tener En consideración La sinergia De Blade Que prácticamente Hace que sus Maldiciones sean Se incrementen En un 100% Ok Entonces Como no estamos Tomando en consideración Eso Lo tenemos como Un luchador regular ¿Por qué? Porque cuando Lo utilizas Sin esa sinergia Pues Es como un 50-50 De que activen Las maldiciones Tiene una muy Pero muy buena curación De los luchadores Que más curación Tienen en el juego Porque este luchador Te puede curar De 1% de vida Hasta el 100% Dependiendo En qué maldición Hayas activado La regeneración Entonces Es un luchador Muy pero muy útil A mí me encanta Me encantaba Utilizarlo Hace años Sin embargo En la actualidad La verdad Ya no se utiliza Tanto Entonces Lo dejamos En la posición De regular Otro luchador Que Bueno Yo considero Regular Wiccan ¿Por qué? Porque no lo He utilizado Para nada Más que Lo que Lo he matado Ahorita En la misión Mensual Y en la misión Mensual Sinceramente No me dio Problema No me dio Ningún problema Lo bajé Muy fácil No he leído Para nada Sus habilidades Entonces La verdad Me abstengo A opinar Mucho Sobre él Entonces Lo vamos A dejar En un nivel Medio ¿Ok? Ni Dios Ni malo Regular Porque no sabemos Mucho de él ¿Ok? Bueno Continuemos Que en el otro Luchador Que yo considero Regular Podría decirse Que es guillotina 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 Mística Esta Luchadora También fue Mejorada Hace no Mucho Nuevamente Porque creo Que ya había sido Mejorada No, no, no Creo que fue Su primer Buff Que le dieron Ahorita Tuvo Una pequeña Variación En sus habilidades Y de hecho Hubo como Que un Prenerfeo Dentro de las Mismas habilidades Porque le cambiaron Unas cuantas Y al final Si sirve Deja roturas Deja Hemorragia Pero pues Aún así Sinceramente Casi no es utilizada Es una luchadora Regular Que te puede servir En ciertas ocasiones De hecho Para el 1v1 Es buena Sobre todo Porque no requiere Sinergias Entonces Es decente Es un luchador decente Pero pues La verdad No te va a servir De defensora Casi no la vas a utilizar En ataque Entonces la dejamos En una posición Media Bueno Vamos a continuar Con el siguiente Luchador Que considero Regular También Diría yo Que Manthing Ok Manthing No lo dejamos Más abajo Porque bueno Manthing Es un defensor Top Ok De hecho Como defensor Casi siempre Luego luego Se lleva kills Tiene unas Habilidades importantes Que deja demolición Deja envenenamiento En el enemigo Es luchador Místico Lo cual se Que beneficia De la Dispersión Mística Se ha beneficiado De los últimos Dos modos Globales Que ha Implementado Kabam En guerra Entonces ha sido Un luchador Que ha sido Muy importante En estos En estos últimos Meses Diría yo Que este último Año también Entonces por eso Lo dejamos En esta posición Pasemos al siguiente El siguiente Luchador Que también Yo creo que Considero Que está aquí Y yo creo que Está bien Sería La bruja Escarlata Ok Posiblemente No de hecho Si vamos a poner A bruja Aquí No 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 Vamos a cambiar De opinión Vamos a dejar Mejor aquí A doctor Vudú Ok Doctor Vudú Es un luchador Que ya casi No se utiliza Algunas personas Posiblemente Lo sigan Utilizando Porque no Tienen Mejores Opciones Sin embargo Al día de hoy Ya no es tan Utilizado Ni tampoco Como atacante Antes si Era utilizado Tiene unas habilidades Peculiares La verdad Porque Activa Veneno En el enemigo Dependiendo De las cargas Que le vayas Dejando Convierte Todas las ventajas Que tiene el enemigo Activas En veneno Dependiendo De En que manera Termines tu combo Consigues Más Más Desventajas En el enemigo Le reduces La precisión De habilidades Puedes Bloquearle Poder Y robarle Poder Al enemigo Con el especial Dos Dependiendo Si terminas Con combo Par O impar Entonces Esas habilidades Son muy Buenas Tiene una regeneración Siempre al inicio De la pelea Siempre y cuando Este duplicado Entonces Es un luchador Sólido Entonces Pero al día de hoy Ya hay muchos Mejores luchadores La verdad Entonces Por eso es que ocupa Esta posición Ahora si Otro luchador Que A ver Veamos Creo que me hace falta Uno Creo que No 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 Ya 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 Vamos a pasar A la posición De bueno Ok Bueno Vamos a dejar A Bruja Escarlata Ya vieron que Estuvimos a punto De ponerla en regular ¿Por qué? Porque Estaba yo considerando Que no había Versión de 6 estrellas Pero ya me acordé Que si hay versión Pero de 5 estrellas Ok La versión de 5 estrellas Si te puede ser útil A pesar de que Ya no es tan buena Como antes Ya no hace Tanto daño Como antes Sigue siendo Buena Ok Es una luchadora Que Es muy divertida De utilizar Era la top Era la diosa De los místicos Hace No más de 4 años 5 años Más o menos Era la que reinaba En todo el juego Era la Hércules De hoy en día ¿Me entienden? Entonces Si Sigue siendo muy buena Tiene su regeneración Roba poderes Bloquea poderes Hace daño masivo Causa debilidad Causa veneno También cuando La golpean Entonces Es una luchadora Muy sólida Que te puede servir Bastante Si llegas a tener La versión De 5 estrellas Que es un poco Rara de obtener Bueno Pasemos al siguiente Wong Yo considero Que es un luchador Bueno No lo he utilizado Todavía no lo tengo En mis manos Sin embargo He visto uno Que otro gameplay La verdad Es un luchador Muy sólido Que te puede servir Bastante No requiere Tampoco sinergias Tiene un acopio De poder Muy bueno Este Y Vaya que Es un luchador Nuevo Es un luchador Nuevo Que como defensor Puede Llegar a ser Muy útil Y de hecho Es un buen Counter Para Spiderman 99 Ojo Que Spiderman 99 Igual Y todavía Puede hacer La pelea Contra Wong Solamente Que no va A poder Activarle Una habilidad Al Wong Que el tiene Y es muy efectiva En cualquier otro Luchador Entonces Si Es bueno Es decente Créanme Que si lo hubiese Utilizado Yo Hasta el momento A Wong Creo que Posiblemente Podría Llegar Incluso A ser Dios No se Bueno Tal vez Igual Y se queda En la posición De bueno Pero Pero pues si El ocupa Esta posición Otro luchador Que también Yo considero Bueno Es Hechicera Suprema Hechicera Suprema En lo particular No es un luchador Que a mi me guste Casi no la La he utilizado Sin embargo Ella Podría parecerse Al antiguo Doctor extraño Ok Porque Porque tiene Una muy buena Regeneración Es de las pocas Luchadoras Místicas Que Activa Lentitud En el enemigo No deja que Ganen Imparable No deja que Luda al enemigo Entonces Puede llegar a ser Muy pero muy útil Tiene un buen bloqueo Dependiendo de la fase En la que Ella se encuentre De la carga de persistencia Que tu actives Entonces es muy útil La verdad Te puedes curar Toda la vida Con ella también El único detalle Que no la hace Diosa Para mi En mi opinión Para los místicos Es que su daño Es muy bajo Entonces No se compara A otros daños Que pueden llegar a ser Otros luchadores Ok Bueno Pasemos al siguiente luchador Que la verdad Considero bueno Sasquatch Más que nada Sasquatch Es más Un tanque Es No se si es el luchador Que tiene más vida En el juego Corríganme si me equivoco Pero creo que es el luchador Que tiene más vida Dentro del juego Ok Este luchador Es un tanque Tiene muy buenas habilidades Funciona más Como defensor Que como atacante Ojo Como atacante Igual puede llegar a servir Puede incluso Hacer muchísimo daño Pero Necesita sinergias Para ser una bestia En su totalidad Ok Tal cual Como lo ven Ese es el único detalle Entonces Como no estamos considerando Las sinergias Pues por eso Es que ocupa La posición de bueno Más que nada Por ser un defensor Uno de los mejores defensores Dentro del juego Ok Ahora Pongamos a Rintrad Rintrad Es un luchador Relativamente nuevo También Que salió Junto con Wong Este luchador Casi no se vio nada En la película de él Más que le dieron Una paliza A la Scarlet Witch Ojo Sorry por los spoilers Pero pues ya está En Disney Plus Bueno Si Sus habilidades Son parecidas A la de Sasquatch Tiene una habilidad Muy pero muy única Que aplica Root Es Que no te permite Que te muevas Pero en vez de que Él no permite Que te muevas Él no se mueve O sea Imagínense Es muy bueno El Rintrad Cuando lo tienes Arrinconado al enemigo Puedes llegar incluso A hacer bastante daño Hace daño de rotura Tiene unas habilidades Importantes Entonces yo la verdad Sinceramente Tanto como defensor Como atacante Te puede servir bastante Y puede llegar A dar lata Entonces yo Sinceramente lo considero Un luchador bueno Comparado a otros Místicos Que yo he logrado ver Tanto gameplay Y tanto que yo he Utilizado Ok Bueno Pasemos al siguiente Luchador Mangok Mangok es un luchador Que Posiblemente Algunos consideren Dios Sin embargo A mi parecer Ocupa Más que nada Un lugar de Luchador bueno Ok Tiene Inmunidades Él es inmune A Creo que Hemorragia No recuerdo Si hemorragia O veneno Es una de esas dos Ok Tiene inmunidad Creo que también No recuerdo Son dos inmunidades Que Él tiene Creo Tengo entendido Tiene habilidad de Imbloqueable Habilidad de Imparable Es un muy Buen defensor Uno de los mejores Defensores hasta la fecha Si no es que El mejor Prácticamente De En En guerras En En el 1v1 También sirve Muchísimo Es muy difícil Vencerlo Y ojo Que como atacante Sirve Mucho Ok Él es un Buen luchador Puede llegar A hacer bastante Daño Sobre todo Con su especial Dos Es brutal Entonces Si Por eso es que Ocupa esta posición Ok Ahora pasemos Al siguiente Luchador Que también Considero Bueno Mordo Mordo Antes de su Buff Yo lo consideraba Un luchador Malo Ok Era malo Pero Después del cambio Que le hicieron La verdad Uff Una belleza Es un luchador Muy sólido Tú puedes fácilmente Conseguir ahora Más rápido Las furias Que incrementan Tu daño Consigues bastante Acopio de poder Te puedes curar No, 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 no Un montón de cosas Que le agregaron A Mordo Que puede llegar A hacer bastante daño Aparte De que siempre Ha sido un defensor Un poco problemático Dependiendo del nodo Que te lo topes Porque Recuerden que Él activa Una copia De poder Y se vuelve Pasivo Y no lo puedes Aturdir Porque si lo Aturdes Y lo atacas Te elude Y te causa Degeneración Entonces Tienes que tener Mucho cuidado Cuando te enfrentas A él Y pues como Atacante Es una belleza Hoy en día Ok De hecho Yo lo quiero Para poder subirlo Y después utilizarlo Porque me encanta Me encanta el gameplay Yo cuando lo juego En arena Cuando lo utilizo Uff Me encanta utilizar Bueno Otro luchador Que también Yo considero Bueno Morningstar Ok Morningstar Podría llegar A ocupar La posición De Dios Sin embargo Hoy en día Ya casi No se utiliza Y para eso Necesitas varios requisitos Lo cual Es conseguir Almas Con Morningstar Recuerden que Si Morningstar La tienes duplicada Pues puedes Inicias la pelea Con un alma Obviamente Tiene sinergias Que le ayudan Bastante Incluso Que le agregan Un alma más Pero si Al final Ella puede conseguir Las almas Por si sola Y cuando consigue Cinco almas Es una bestia Tiene bloqueo Casi perfecto Casi como El Capitán América De hecho O sea De los cinco golpes Que le das Cada golpe Que le alcanzas A dar en defensa Tiene un 50 O más De porcentaje De poder hacer Un bloqueo Perfecto O sea Bloqueo cero Así es El tan aclamado Bloqueo cero Que existía Hace seis años Ese bloqueo cero Lo puede llegar a hacer Incluso en los cinco golpes Seguidos Todo dependiendo De un poco De la suerte Entonces si Ella pues Con cinco almas Tiene muchísimas habilidades Y por eso es que Podría llegar Incluso a ser diosa Sin embargo Ya no es tan utilizada Pero pues aún así La dejamos en esta posición Porque vaya que Puede llegar a dar terror Como atacante Bueno Ahora pasemos A la siguiente posición Que también Otro luchador Que yo considero Bueno Dragon Man Dragon Man Es un luchador Que a mí me encanta Utilizar Ustedes saben Que yo lo tengo Al menos en rango tres Hay gente Hay gente que Incluso se le Complica mucho Pelear contra él Como defensor Porque tiene su acopio De poder Tiene imbloqueables En sus especiales Si te arrincona Y está imbloqueable Y te está golpeando Con su especial O con cualquier golpe Causa daño extra Cuando tiene arrinconado El enemigo Haces muchísimo daño Me encanta utilizarlo En Battlegrounds Es muy bueno Uno de los mejores luchadores Para enfrentar Enfrentar Utilizarlo Tanto como atacante Como defensor En Battlegrounds Entonces es un luchador Místico Se beneficia de la dispersión No, no, no Habilidades Por doquier Bueno Pasemos al siguiente luchador El siguiente luchador Que también considero bueno Longshot Longshot Yo la verdad Lo considero Un luchador muy bueno Sólido Tiene bastantes habilidades Deja una incineración Mortal Anula mejoras Causa Bueno Ya lo había mencionado Causa la incineración Es místico Y aparte Una de las mejores cosas Que Longshot Tiene Es que tiene Un incremento De 200% De precisión De habilidades Así que Aún utilices A Quake Hay posibilidades De que te anule La mejora de destreza Y aún así Gane poder Entonces Mucho ojo Cuando utilices A Quake Contra Longshot Porque en ocasiones Si sucede Que Que Quake No puede Contra Longshot Y eso que Quake Casi casi Se mata Cualquier místico Este es uno De los pocos Luchadores Que se le puede Complicar A ella Entonces Si Por eso es que A mi me gusta Utilizarlo mucho De hecho No tardo Y lo subo En el En el Rango 3 Porque es muy bueno Es una bestia Para utilizar En el 1v1 También Es buen Defensor Buen atacante Y bueno Pasemos al siguiente Luchador Siguiente luchador Que también considero Bueno Es América Chávez América Chávez No muchos La han explotado No creo Que aún Explotándola Al full Podría llegar A ser una diosa No Pero tiene Unas habilidades Muy buenas Tiene una Habilidad Muy parecida A la de Avispa Que haces Combo de 4 Y puedes combinar Tu golpe fuerte Junto con Tu combo Mientras estás Golpeando Esa es una Habilidad única Que muy pocos Luchadores tienen Entonces Si Y te puedes Beneficiar De sus habilidades Porque recuerden Que cada vez Que haces golpe fuerte Vas activando Acopio de poder Vas activando Reverberación Vas activando Menos Menos poder Para el enemigo Entonces Dependiendo de las dimensiones Que actives Son sus habilidades Vas a poder llegar A hacer Más daño Es una muy buena Defensora Hasta la fecha Sigue dando Muchas bajas Así que Pues De hecho Ella era una De las opciones Que yo Uno de los luchadores Que yo quería Subir a rango 4 Pero no se pudo Desgraciadamente Me ganó Un compañero En subirla Así que Pues ni modo Bueno Pasemos al otro Luchador Que también yo Considero Bueno Sería Mephisto Mephisto A pesar de que Igual Ya es un luchador Viejo Es un luchador Que a mi me encanta Marcó mucho Muchas cosas De mi En mi tiempo Aquí en el juego Es un luchador Que yo utilice Mucho Tanto como Atacante Como defensor Recuerden Que Mephisto Puede llegar A conseguir Hasta 5 Almas Esas 5 Almas Si llegas A 30% De vida Las consumes Y te regeneras Es inmune Incineración Y cada que te dejan Incineración Tienes acopio De poder Puedes llegar A incluso A tener un acopio De poder Infinito Si haces tu Especial 3 Cuando el enemigo Tiene 2 o más Barras de poder Le drenas Todo el poder Consumido Y Tienes una Incineración Infinita Hasta que termine La pelea Causas Incineración Con el Especial 1 Consigues Otra ventaja De incineración Con el Especial 2 Si esta cerca Al enemigo De ti Le causas Daño De incineración Así que Imagínense No hombre Es un luchador Muy sólido Hasta la fecha Sigue siendo Un buen Defensor Es un Muy buen Atacante Una de las Mejores opciones Igual para El nodo 49 En caso De que Ustedes No lo Supieran Llega a ser Muy bueno El daño Obviamente No se compara A otros Luchadores Que existen En la actualidad Por eso Es que Al menos Yo nada más Lo considero Como un luchador Bueno Algunos Incluso Podrían Bajarlo A la posición De regular Pero Pero A mi Me gusta Mefisto Así que Lo dejamos Como luchador Bueno Ok Pasemos Al siguiente Luchador Otro Luchador Que Es Un luchador Increíble Simbiote Supremo Ok Tal vez Algunos Lo consideren Un dios Sin embargo Por la Cantidad De luchadores Que existen Actualmente En el juego Al menos A mi parecer Ya no lo es Tiene Un muy Buen Daño De hemorragia Puede resistir Especial estrés Dependiendo De la Fase En la que Se encuentre Tiene Furia Tiene Pues obviamente La dispersión Anula Mejoras Anula Cualquier Prácticamente Cualquier Mejora Del enemigo Deja Entorpecimiento En el enemigo Entonces Es un luchador Muy pero Muy sólido E incluso Antes Yo podría Yo pude haberlo Considerado Como la posición De dios Sin embargo Salió un luchador Que lo destronó Por mucho Y mucho más fácil ¿Por qué? Porque Simbiote Supremo Una de las Desventajas Que él tiene Es que Es un luchador Lento Tarda Tiempo En activar Sus habilidades Entonces Cuando tú Utilizas A Simbiote Supremo Tienes que tener En consideración Que vas a hacer Pelea O sea Que la pelea Que vas a hacer Con él Va a ser Un poco lenta Entonces Eso es Para mí Una gran desventaja Y es un poco Aburrido A mi parecer Bueno Pasemos a Otro luchador Que También considero Bueno De hecho Hay más luchadores Buenos que dioses A mi parecer Pero sí Pasemos al luchador Evonimau Evonimau Es un luchador Que antes De haber sido Mejorado Yo Sinceramente Lo consideraba Un Ya lleva Mediosito ¿Por qué? Porque lo único Para que servía El Evonimau Era Defensor Defensor Y nada más Sin embargo Con su mejora Que le aumentaron Prácticamente El daño De la degeneración La degeneración Que puede llegar A dar Evonimau En el enemigo Es Brutal Amigos Brutal Brutal Ok Me lo van a negar Ustedes Que no se han muerto Contra un Evonimau Porque la terminan Cajeteando Les causa Fallo Y los termina Golpeando ¿Ah? Si tú que me estás Escuchando Te ha pasado A mí también Yo también fui una víctima De él Desgraciadamente Sí Es uno de los peores Defensores Dentro del juego O sea Peores en el sentido Que Te da miedo Enfrentarte a él Te da miedo Y aparte Veanle la cara Da miedo Amigos Ahora sí Pasemos A la siguiente posición Que también Otro luchador Que yo considero Bueno Sería Moyo Y con este Concluimos Posiblemente La posición De buenos Ok Moyo Es un luchador Muy pero muy bueno A mí me encanta Y Para los que vieron El video anterior De la apertura Del 4 de julio Recuerden que yo les dije Que adivinaran Que luchador Iba a ser mi próximo Rango 4 Pues bueno No fue Tor Ragnarok No fue Corvus No fue Fantasma Porque estuve viendo Ahí los comentarios Que estuvieron Diciendo No fue Apocalipsis No Fue Moyo Así es Moyo Ya lo tenemos Rango 4 Por 200 E incluso Subió un poco Mi prestigio 20 puntitos Pero lo subió Entonces Es un luchador Que ya No puedo esperar Para utilizarlo En el 1v1 Recuerden que Moyo Es de los peores Si Evonimao Les daba miedo Moyo Todavía más Es un luchador Que causa Degeneración Que se regenera Causa Mucha Mucha Degeneración Y conforme Van pasando Las peleas Vas Consiguiendo Más Cargas De persistencia Que a la larga Incrementan También tu daño Y Es un luchador Místico Se beneficia De cualquier Ventaja Que active El enemigo Anula También No permite Que activen Ventajas Entonces Reduce El tiempo Que las ventajas Del enemigo La duración Ok Por ejemplo Cuando pelea Contra Hércules Ya vieron que Hércules Su inmortalidad Dura una eternidad Pues bueno Moyo se la quita En un segundo Así de rápido Imagínense Por eso es que Moyo Es un luchador Temible Como defensor Y es un grandioso Atacante Es un luchador Que te puede servir Bastante Sobre todo en el 1v1 Para atacante También Aunque ustedes No lo crean Es un luchador Muy sólido De hecho Estuve a punto De dejarlo en Dios Pero lo dejamos En la posición De bueno Ahora si Pasemos A la posición Perdón Se me olvidaba uno Ok Se me olvidaba uno Hood Hood Yo lo considero Un luchador Bueno Estuve a punto Chavos A punto De dejarlo En la posición De Dios Como luchador Místico Recuerden que Hood Fue mejorado Igual El era un luchador Que era para Ya lleva Mediosito Pero con el buff Que le hicieron La verdad Mejoró Considerablemente Tú puedes cargarle Al enemigo Con golpe Medio Unas desventajas De No sé Cómo se llama Esa habilidad Pero llamémosle Maldición Ok Tú le puedes ir Dejando esas cargas Al enemigo Las refrescas Cuando O sea Las renuevas Cuando vuelves A hacer otro golpe Medio Puedes ir Acumulándolas Cada carga De persistencia Que él tiene Se convierte En una de esas cargas Y luego La puedes Detonar Haciendo golpe fuerte Y haces un daño Masivo Ok Aparte Tiene su invisibilidad Tiene su Creo que De hecho Alto voltaje Con el especial 1 A menos que Se lo hayan cambiado El especial 2 Puede llegar A hacer bastante daño También acumula Más cargas Te hace invisible Y no hombre En general Es un luchador Que quedó Muy pero muy bueno Entonces Por eso les digo Que estuve a punto De dejarlo En la posición De diosito Pero Pues no Lo dejamos Como bueno Ahora si Pasemos A los dioses Chavos Ya pues Ustedes pueden ver Pueden ver Quienes son Vamos a comenzar Con Claire Boyant Claire Boyant Es una Una Luchadora Muy sólida En lo personal No me gusta Yo Es de los Pocos luchadores Místicos Que no me agrada Utilizar La sé utilizar Pero no me gusta Porque no me gusta El daño Ok Su daño No es el más Grandioso Ni es el mejor Pero Vaya que tiene Unas habilidades Hermosas Porque Recuerden que Claire Boyant Tiene tres fases La fase de hemorragia La fase de veneno Y la fase de incineración Estas fases La vuelven inmune Acorde a la fase En la que estés Si está en la fase De hemorragia Es inmune a hemorragia Y así Sucesivamente Entonces recuerden Que en la fase De hemorragia Es en la fase Que ella tiene Regeneración Dependiendo de las Cargas místicas Que tú tengas Activas Es la regeneración Que vas a conseguir Cuando lo utilices El especial dos Ok El especial dos Es lo que activa La habilidad De la fase Ok Entonces El especial uno Siempre va a dejar La desventaja En la cual En la fase Dependiendo de la fase En la que tú estés Por ejemplo Si estás en la fase De hemorragia Y haces el especial uno Vas a dejarle Tres hemorragias Al enemigo Si estás en la fase De veneno Vas a dejarle Tres venenos Si estás en la fase De incineración Tres incineraciones Ok La fase de veneno El especial dos Lo que hace Es que Roba poder Entonces Le roba el poder Al enemigo Y pues prácticamente Con eso Llegas a controlar El poder Que gana el enemigo Con la fase De incineración También Haces un daño Extra Ok Aparte del daño Que hace el especial dos Haces como que Un daño energético Extra Y hace Yo creo que ese es El mayor daño Que puede llegar a hacer La Claire Pero Eso no es todo Sino que ella tiene Una habilidad Aparte de roba poder Que consigue Bastante poder Luego luego Que vas a Aparte de que Si utilizas dispersión Mística Puedes anular Ventajas Con cada golpe Que actives En el enemigo O sea lo golpeas Le vas anulando Vas robando poder Puedes ciclar El especial dos Fácil Pero fácilmente Entonces por eso Es que es una luchadora Muy pero muy sólida Que puedes utilizar Con suicidas Y terminar al 100% La pelea Entonces por eso Es que ocupa esta posición Ahora si Pasemos a El siguiente luchador Que al menos Yo no utilizo Mucho Pero sé De muy Lo he visto Que Scarlet Witch Sigil Que la del Sello del aspirante Es una luchadora Muy pero muy buena Su especial 1 Hace daño Su especial 2 Hace muchísimo daño Causas bastante daño De degeneración Es una de las luchadoras Que De las luchadoras Místicas Que causan Degeneración Es creo que La que causa más Ok La que tiene más Daño de degeneración El daño que puede Llegar a ser Está brutal Pero brutal Ahora bien A mi Casi no me gusta Casi no me gusta Utilizarla Sin embargo Sinceramente Si ustedes tienen Planeado conseguirla De 6 estrellas O duplicarla Y subirla A rango 3 Creanme No se van a arrepentir Les va a ayudar Bastante Pero Pues bueno A mi en lo personal No me gusta tanto Pero sé De buen O sea Lo sé Que esta posición De Dios Lo tiene bien merecido Ahora sí Pasemos A otro luchador Que posiblemente Ustedes digan Pepe Pero por qué Tigra en Dios Déjenme decirles Que Bueno Al menos yo No la sé utilizar Al 100% Ok La sé utilizar Soy bueno Con Utilizándola Sin embargo Hay gente Que La utiliza Mucho mejor Y hace unas Peleas Que te cagas Que dices No puede ser Que Tigra Sea tan buena Sí Tigra Tiene una habilidad De ¿Cómo se llama Esa habilidad? Es la de Es la de Rotura O sea Causa rotura En el enemigo Pero hay una habilidad De neutralizar Ok Esa habilidad De neutralizar Es una de las mejores Habilidades que tiene Tigra No deja prácticamente Que active Nada El enemigo Entonces Incluso El nodo De armadura De imparable Que posiblemente Algunos de ustedes Todavía se estén Enfrentando Dependiendo De la categoría En la que se encuentren En guerra Es una de las mejores Opciones para utilizar Como atacante Ok Puede bajarse Incluso a la mole De jefe ¿Por qué? Porque No deja que Consiga más cargas De roca No deja Anula el imparable Prácticamente Porque tiene Neutralizar Activo En el enemigo Sus especiales Hacen bastantísimo Daño Tigra Es de las luchadoras Místicas Y de las luchadoras En general De todos los luchadores Del juego Que tienen más daño De DPS O sea De daño Por segundo Ok Es de las luchadoras Que tienen más daño Por segundo En todo el juego No sé si sea La más alta Pero sin duda Puede llegar a ser La más alta Ok Entonces Es una de las luchadoras Que posiblemente Ustedes muchos Ya la conozcan Ya sepan Cómo funciona Entonces no vamos A entrar mucho En detalles Bueno Ahora el siguiente luchador Que a mí En lo personal Me encanta Y me encantó Su mejora Diablo Chavos Diablo Me encanta Recuerden que Diablo Ocupaba fácilmente Ya lleva mediocito Ocupaba esa posición Pero después De la mejora Que le hicieron Diablo Es de los mejores Místicos Que existen En el juego Si ustedes todavía Lo están dudando Chavos No lo duden El daño De envenenamiento Que puede llegar a ser Este luchador Es brutal Brutal Sobre todo Si luchas Lo utilizas En peleas Donde el enemigo Active Mejoras Como por ejemplo En el nodo de jefe Uff 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 Tú con dispersión Mística Puedes Dejarle hasta Veinte envenenamientos Envenenamientos Y renovarlo Con el especial 2 Porque recuerden Que el especial 3 Dependiendo de las cargas De veneno Que tengas activas El puede tener Hasta 8 Creo 8 cargas De toxinas Creo que es Lo que puede llegar El Comienzas con 6 Las cargas de toxinas Las consigues Haciendo especial 1 Y no dejando Que se cure Porque si Tiene regeneración Es inmune a veneno Que más Les puedo decir Entonces si Tiene muchísimas habilidades Muy buenas Y es de mis personajes Favoritos De los luchadores Místicos Incluso Superando a Tigra Me gusta más Diablo Que la mismísima Tigra Bueno Ahora si Pasemos a Mi luchadora favorita Mi luchadora favorita A la que amo mucho Me encanta Magic Amigos Magic Hasta la fecha Es un luchador Es la luchadora Que Ha reinado Ha reinado Y mucha gente Le encanta Tenerla Porque es de las Pocas luchadoras Que son muy Simples De usar Simple Estás viendo Cómo Funciona Y así es Nada de que Tienes que hacer Esto y esto Y esto No Con Magic Prácticamente Lo único que Tienes que hacer Es saber Interceptar O sea Saber jugar Y listo Una vez consigues El especial 2 De Magic Puedes ciclar Tu especial 2 Tras especial 2 No dejas que El enemigo Consiga nada De poder Prácticamente Ella Es de los Pocos luchadores Místicos Que pueden Dejar Al enemigo Con poder Cero De principio A fin Tiene su habilidad De limbo Que se cura Toda la vida Que reciba De daño Mientras el limbo Este activo Tiene El bloque A poderes Del especial 2 Que es un 85% De activarse Es casi casi Garantizado Porque pues son Dos golpes Que da El especial 2 El especial 1 Anula ventajas El especial 3 También anula Ventajas Y dependiendo De las ventajas Que haya Que haya Tenido el enemigo Ventajas Únicas Ok Antes eran Acumulativas Pero eso lo cambió Kabam Podría decirse Que fue nerfiada Un poquito Porque antes Si stackeabas 99 furias Le hacías daño Por 99 ventajas No Ahora no Ahora si tiene 99 furias Solamente cuenta Como una furia Ok Al momento de hacer Especial 3 Posiblemente Esto algunos No lo sabían Pero si Ese fue el cambio Que le hicieron Hace ya Poco Hace unos años Ya Después de que fue Mejorada Luego lo Lo hicieron Creo Si si Lo pudimos aprovechar Como medio año Yo creo Esa habilidad De ahí en más Pues si A pesar de ser Un luchador Viejo Del 2015 Creo Si no me equivoco 2016 Si creo que fue 2016 Sigue siendo útil Hasta la fecha Una de las mejores opciones En Guerras de Alianza Ok Ahora pasemos Al último luchador Que Pues ustedes Ya saben Quien es Doctor Doom A mi parecer Es el luchador Mas bueno El luchador Diosito De Los luchadores Místicos El mejor A mi parecer Porque Porque pues Tiene roba poderes Tiene Daño de incineración Daño masivo Es un tanque Causa Resiste Incluso golpes Cuando tiene su aura El especial 3 Puedes llegar Incluso a ciclar Tiene entorpecimiento Con su golpe fuerte Tiene buenas sinergias Y eso que Ey No estamos tomando En consideración Ninguna sinergia Pero si Sin sinergias Es un dios Es un dios Es de los mejores Luchadores que ha sacado Kabam Es el Actualmente Ocupa la posición 2 En luchadores De prestigio Es el segundo Mas alto Solamente le gana Silver Surfer Y comparado a Silver Surfer Doctor Doom Es mil veces Mejor Entonces si Es un luchador Que posiblemente Todos ustedes Ya sepan sus habilidades Pero si Ese es Ese sería Mi tier list De luchadores Místicos Chavos Y pues Díganme ustedes Que tal Difiere De su opinión Recuerden que Al final Pues Se los recuerdo Toda esta lista Está hecho En base a mi opinión No en base A todas las habilidades Que tienen Porque posiblemente Hay algunos luchadores Que tengan mejores habilidades Que incluso Diablo O que incluso Magic Algunos Posiblemente Podrían a Magic En bueno Pero pues Al final Como les menciono Es mi opinión Y pues chavos Si les sirve de algo Lo pueden utilizar Créanme No se van a arrepentir Ahora si Esto es en base A mi experiencia De casi 7 años Jugando en el juego Así que Pues bueno chavos Ya saben que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora si Sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye